Por favor, los Gs soñamos con ser como ellos algún día. Los Gs son geniales, tanto como tú primero. ¿En serio? Ok, esta es la escena. Tara es Viola. Tara, para este rol necesitas hablar y también caminar. ¿Crees que podrás? Bromeaba, te quiero y lo sabes. Muy bien, tú, Gaby, eres Orsino. Espera, ¿y qué harás tú? Brauer me hace dirigir y tenemos mucho trabajo. Además de tu primero, Carta Roja es una banda genial. ¿Los conoces? No hables de bandas, Gaby. Lo siento, no quiero que piensen que te favorezco porque vamos juntos al baile de graduación. Y quiero que seas el rey del baile, yo te recompaña. Gaby irá con Stacy al baile de graduación. Oye, al menos le hablaste. Y para ti es mucho progreso. Apenas le dije dos palabras. Ven a mi casa esta noche. Haremos yoga, te enseño la pose de la hiena extendida y escucharemos a Radio Rebel. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Hoy Radio Rebel tendrá su primer show en Slam FM. ¿Te das cuenta qué épico? ¿Sabes? Ella era popular antes, pero ahora el mundo entero la escuchará, incluyéndonos. Tengo planes. ¿Qué planes? Planes familiares. Tú eres una mentirosa. Sonó cuando me dijiste que te gustaba mi corte de cabello. No estaba mal. Era de ponca arrepentido. Dime qué ocultas o grito en tres segundos. ¿Qué? Uno. Audrey. No, no, no. Dos. Audrey. ¿Y bien? No puedo decírtelo. Lo siento, Audrey. Creí que tú y yo éramos mejores amigas. Sin excepción. Entonces, ¿por qué no confías en mí?